3, 2, 1, 0 Miguel Sinai Un aplauso Una, dos, tres Chiquitibula, Ambil Bomba Chiquitibula, Ambil Bomba Ambil, Ambil Bomba Miguel Ambil, Ambil, Ambil Ambil, Ambil, Ambil Ambil, Ambil, Ambil Empieza 100% indicada Recuerden chicos, ya llegamos Ya están los instalados aquí en la colonia En la que ven los doctores Si amigos, aquí nos va a poder encontrar Nos va a poder visitar los 560 chicos Desde el aire, con equipo Con herramienta, aquí son las automotrices Herramienta para papá Herramienta que usted puede llevar Para su taller mecánico Para su taller que necesite Que para su auto Aquí lo va a poder encontrar Esta es la apertura De la tienda Aquí En la doctores La patrocinadora Buenas fiestas En la inauguración Van a regalar algunos balones También Ahora con el modelo mundial Estará Regalar algunos balones Así que Ahora sí que son los profesionales en el día de hoy, chicos, el nuevo reinauguración, reinauguración del año de hoy, chicos, pues, al gasteo, nos repárenos, a ti, nuestros amigos, nuestros amigos, en la inauguración de Paco Chimón, oficial. Todo tipo de herramientas, que saben, datos, impresoras, andados. Todos los cuarenta principales. ¿Los ven aquí? Ajá. Entonces, es posible la inauguración, señores. Aquí está, aquí, el doctor, el aso número siete. Vamos a ver, vamos a ver, seguimos en esta gran inauguración del fiesto de Gran Ambiente. Invítanos a todos que están recordando que somos sus aliados, aliados de motriz, por supuesto. Las mejores herramientas, si vas a poner tu taller, solamente aquí encuentras esa herramienta, profesorita, así que, ven, invítalos, estamos de grande, y este día de hoy, y vamos a estar postificando. Bien, vamos a ver si estamos haciendo. Doctor, el aso número siete, comandante, doctores, generación, auto. Venga, venga, moviendo, moviendo las bolitas, moviendo las pelotas, moviendo las pelotas.